Hola a todos los amantes de las gallinas y otros animales. Agradezco mucho que estén aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like al video. Además, asegúrate de quedarte hasta el final, tenemos mucha información valiosa que compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Antes de determinar cuánto alimento se necesita para mantener a 100 gallinas ponedoras, es fundamental comprender las necesidades nutricionales específicas de estas aves. Las gallinas ponedoras requieren una dieta equilibrada que les proporcione los nutrientes necesarios para mantener su salud y producir huevos de alta calidad de manera constante. Las gallinas ponedoras necesitan proteínas de alta calidad para el desarrollo y la reparación de tejidos, así como para la producción de huevos. Además, requieren carbohidratos como fuente de energía para mantener sus actividades diarias, incluida la producción de huevos. Los lípidos también son importantes para proporcionar energía adicional y ayudar en la absorción de vitaminas liposolubles. Además de los micronutrients, las gallinas ponedoras necesitan una variedad de vitaminas y minerales para mantener su salud y garantizar una producción de huevos óptima. Esto incluye vitaminas como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, así como minerales como el calcio, el fósforo y el zinc. Entender estas necesidades nutricionales te ayudará a calcular cuánto alimento necesitarás proporcionar a tus 100 gallinas ponedoras para mantenerlas saludables y productivas. Una vez que comprendas las necesidades nutricionales de las gallinas ponedoras, el siguiente paso es seleccionar una dieta balanceada que cumpla con esos requisitos. Existen muchas opciones de alimentos comerciales disponibles en el mercado diseñadas específicamente para gallinas ponedoras, que están formuladas para proporcionar los nutrientes necesarios en las cantidades adecuadas. Al elegir un alimento para tus gallinas, busca opciones de alta calidad que contengan una mezcla equilibrada de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Lee las etiquetas de los alimentos y selecciona aquellos que enumeren los ingredientes específicos y los niveles de nutrientes. Considera también factores como el tamaño de las partículas del alimento, la forma de presentación, pellets, migajas, gránulos, etc., y la disponibilidad de aditivos como prebióticos y probióticos que pueden mejorar la salud intestinal y la digestión de tus gallinas. Es importante proporcionar a tus gallinas acceso a agua limpia y fresca en todo momento, ya que la hidratación adecuada es fundamental para su salud y bienestar general. Una vez que hayas seleccionado una dieta balanceada para tus gallinas ponedoras, puedes comenzar a estimar cuánto alimento consumirá cada una de ellas en un periodo determinado. El consumo de alimentos puede variar según una serie de factores, incluida la edad de las gallinas, la raza, la temperatura ambiente y la disponibilidad de otros alimentos, como pasto y vegetación. En promedio, se estima que una gallina ponedora consume alrededor de 120 a 150 gramos de alimento por día. Sin embargo, este número puede variar según las condiciones específicas de tu granja y tus gallinas. Es importante monitorear el consumo de alimentos de cerca y ajustar la cantidad de alimento que proporcionas según sea necesario para evitar el desperdicio y garantizar que tus gallinas reciban la nutrición adecuada. Al multiplicar el consumo diario estimado por el número de días en un periodo determinado, por ejemplo, una semana o un mes, podrás determinar cuánto alimento necesitarás en total para alimentar a tus 100 gallinas ponedoras durante ese periodo. Una vez que hayas estimado el consumo de alimentos por gallina, puedes calcular cuánto alimento necesitarás para mantener a tus 100 gallinas ponedoras durante un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, si estimas que cada gallina consume 130 gramos de alimento por día y planeas alimentarlas durante un mes 30 días, el cálculo sería el siguiente. Consumo diario por gallina, 130 gramos. Número total de gallinas, 100. Días en el periodo, 30 días. Consumo total de alimentos igual a consumo diario por gallina X. Número total de gallinas X días en el periodo. Consumo total de alimentos igual a 130 gramos barra diagonal gallina barra diagonal día X. 100 gallinas X 30 días. Consumo total de alimentos igual a 390 mil gramos o 390 kilogramos. Por lo tanto, necesitarás aproximadamente 390 kilogramos de alimento para alimentar a tus 100 gallinas ponedoras durante un mes. Es importante recordar que este es solo un cálculo estimado y que el consumo real de alimentos puede variar según las condiciones específicas de tu granja y tus gallinas. Monitorea de cerca el consumo de alimentos y ajusta la cantidad que proporcionas según sea necesario para asegurarte de que tus gallinas reciban la nutrición adecuada. Una vez que hayas calculado cuánto alimento necesitarás para tus 100 gallinas ponedoras, es importante optimizar el suministro de alimentos y reducir al mínimo los desperdicios. Esto te ayudará a maximizar la eficiencia de tu operación avícola y reducir los costos asociados con la alimentación de tus gallinas. Una forma de optimizar el suministro de alimentos es dividir la cantidad total de alimento requerido en porciones más pequeñas y distribuirlo a lo largo del día en varias alimentaciones. Esto ayuda a evitar el exceso de alimentación y garantiza que tus gallinas reciban una nutrición adecuada sin desperdiciar alimentos. Además, considera utilizar sistemas de alimentación automáticos o semiautomáticos para controlar la cantidad de alimento que tus gallinas reciben y reducir el riesgo de desperdicio. Estos sistemas pueden ayudar a distribuir el alimento de manera uniforme y controlada, minimizando el desperdicio y garantizando que tus gallinas tengan acceso al alimento cuando lo necesiten. ¡Gracias!